Muy buenas expertos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver una comparación entre dos dispositivos que os habrán preguntado mil veces diferencias en tienda. Vamos a darnos un pasito por aquí. El primero que tendríamos sería... el iPad Pro. Muy bien. Y ya os imaginéis con qué lo vamos a comparar, ¿no? Con el pequeñín que tenemos aquí. La Surface Pro. Dos dispositivos de alta gama y súper ligeros. Así que venid conmigo y vamos a ver las diferencias. Aquí tendríamos los dos modelos. A mano izquierda vemos que tenemos la Surface Pro y el iPad Pro, a mano derecha. Vamos a ir repasando rápidamente las diferencias entre unos modelos u otros. En tamaño de pantalla tendríamos un poquito más el iPad Pro, 12,9 frente a 12,3 y una resolución similar, con apenas diferencias. Aquí en procesadores sí que notaríamos una gran diferencia ya que el iPad Pro monta un procesador de arquitectura móvil, el A10X, mientras que en Surface tenemos diferentes configuraciones de procesadores Intel, desde M3, i5, i7 en séptima generación, lo cual nos daría un rendimiento muy superior. En RAM tendríamos 4 GB de RAM en el modelo de iPad Pro, frente a 4, 8 y 16. Más posibilidades de elegir rendimiento y multitarea en Surface Pro. También tendríamos gráficas integradas de Intel para desarrollar trabajos gráficos de forma más fluida. En reproducción de vídeo también estaríamos por encima, 13,5 horas en reproducción de vídeo, frente a las 10 horas que tendría iPad Pro. Configuraciones de disco duro, un poquito más a la hora de elegir, al tener también la posibilidad de elegir hasta un TEA de disco duro sólido en Surface. Y en el sistema operativo, una de las principales diferencias, Apple tendría su iOS 10 frente a Windows 10 Pro, el cual nos permitirá mover aplicaciones ya de escritorio y funcionar de una forma un poco más profesional y como un ordenador como tal. Y así a modo de resumen, para que lo tengáis claro, las principales virtudes que tiene Surface Pro frente al iPad Pro sería la velocidad, la fluidez que tiene el equipo por esos procesadores que hemos comentado, por esa RAM, por ese disco duro. El sistema operativo, al tener Windows 10 Pro, nos permite ejecutar aplicaciones de forma más profesional y funcionar como un ordenador. El teclado, tenemos un teclado mejor diseñado, con un trackpad y más cómodo a la hora de escribir. El iPad Pro es un equipo que si vamos a estar mecanografiando y funcionando de esa forma va a ser más incómodo. Y luego la versatilidad. Tenemos esa bisagra que nos permite tumbar el equipo completamente y que tiene también más puertos. Tenemos un 3.0 y un mini DisplayPort. Entonces, bueno chicos, esto sería un poco el resumen de las diferencias entre Surface Pro y iPad Pro. Y nada, recordaros que entréis en ExpressOn, que realizáis los cursos tanto de Surface, de Office, como de Windows 2017-2018, para así ganar increíbles premios y sobre todo aprender. Hasta luego expertos.